Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 347.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspende el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la tragedia humanitaria que se ha producido en los primeros dos años de pandemia de la COVID-19 en Nicaragua con el médico epidemiólogo el doctor Álvaro Ramírez, una tragedia que el gobierno ha intentado ocultar de forma deliberada, alegando que entre 2020 y 2021 solamente han muerto 218 personas por COVID-19 en Nicaragua, lo cual sería un milagro mundial. Sin embargo, una investigación que publica hoy confidencial basada en la acta de defunción oficiales revela que han muerto más de 14.800 nicaragüenses. Les presentaremos la historia del preso político Alexis Peralta, originario de Condega, quien fue condenado a 11 años de cárcel por una supuesta conspiración de rumores, fabricada por policías y por un testigo desconocido. Hablaremos sobre los primeros 10 días de la invasión militar de Rusia contra Ucrania, que ya ha dejado miles de civiles muertos, mientras las tropas y los tanques rusos avanzan lentamente hacia Kiev, frenados por la resistencia de Ucrania liderada por el presidente Volodymyr Zelensky. Entrevistamos al experto en seguridad nacional Robert Evan Ellis para analizar el impacto global y regional de esta guerra y las consecuencias para los aliados de Putin en América Latina. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto José Rivas Reyes, el ex contador de votos que entronizó al régimen de Daniel Ortega a través de fraudes electorales, murió después de cinco meses de hospitalización, informaron fuentes médicas. Murió a las 11.15 de la noche del sábado 5 de marzo, a consecuencia de un choque séptico refractario, lo que ocurre cuando hay una infección grave, aunque fue ingresado por COVID-19, explicó la fuente. Rivas Reyes, de 68 años, fue uno de los más influyentes funcionarios cercanos a Ortega. Se convirtió en magistrado en 1995 y cinco años después fue elegido como presidente de esa institución. Su ascenso a la presidencia del Consejo Supremo Electoral marcó el inicio de una gestión administrativa que duró 18 años, hasta su renuncia a finales de mayo de 2018, cinco meses después que Estados Unidos lo sancionó por corrupción significativa, basado en la ley Global Magnistic, un instrumento usado para castigar a corruptos y violadores de derechos humanos en el mundo. Como funcionario público, la gestión de Rivas estuvo marcada por las irregularidades de ese poder del Estado, que favoreció resultados electorales que entregaron el poder absoluto al FSLN. Aceptó la candidatura ilegal a la reelección de Ortega en 2010, diciendo que estaba escrita en piedra, y llevó con parcialidad su trabajo de juez electoral, con lo que ayudó a la consolidación de un régimen familiar que tiene 15 años en el poder. Fue conocido, y quizás más por esta razón, gracias a su vida opulenta que lo llevó a acumular bienes, jets, coches de lujos, mansiones en Nicaragua, Costa Rica y España, a lo que le sumaron escándalos y numerosas denuncias públicas por enriquecimiento ilícito, que sin embargo nunca llegaron a los juzgados, mientras que murió en la impunidad. A pesar de haber sido documentadas por la prensa nacional e internacional, nunca una investigación oficial se tradujo en una acusación formal en contra de uno de los principales protegidos de Daniel Ortega. En febrero de 2018, antes de su renuncia, una investigación de confidencial descubrió que se había comprado un palacete de 1.545 metros cuadrados en España. Costaba 9 millones de euros. Sus vecinos eran jugadores del Real Madrid, de una élite global de acomodados. Aunque nunca rindió cuentas en los tribunales, el exmagistrado Rivas era uno de los pocos funcionarios a quienes la gente le gritaba a secas ladrón, sin importar que fuese en la calle, el mercado o las iglesias. Tras su dimisión, el Consejo Supremo Electoral quedó en manos de magistrados orteguistas, y la figura de Rivas quedó asociada en la memoria popular como referencia de robos descarados y corrupción. Le invitamos a leer en confidencial.com.ni un perfil completo sobre Roberto Rivas, el exmagistrado que entronizó al régimen de Ortega Murillo a través de fraudes electorales. Una investigación periodística de Confidencial basada en las actas oficiales de defunción por neumonías, infartos, diabetes e hipertensión, revela que entre 2020 y 2021 en Nicaragua han fallecido más de 14.800 personas como resultado de la COVID-19. El análisis de la sobremortalidad realizado por Confidencial con expertos en salud pública contradice el milagro mundial pregonado por el gobierno de Daniel Ortega, según el cual en Nicaragua solo han fallecido 218 personas por el coronavirus en dos años de pandemia. La investigación de Confidencial está basada en las estadísticas del gobierno publicadas en el Mapa Nacional de Salud sobre los fallecimientos por enfermedades que están directamente relacionadas a la COVID-19. Según el cálculo del investigador israelí Ariel Karlinsky, Nicaragua sería más bien el segundo país con el subregistro más alto en el mundo de muertes por COVID-19. Los nicaragüenses pagarán una fuerte alza en el precio de los combustibles a consecuencia del incremento en el precio del petróleo causado por la invasión rusa en Ucrania a partir de este domingo. La gasolina super costará 45.80 córdobas por litro, es decir, 1.08 córdobas más que la semana pasada. Por la gasolina regular pagarán un córdoba más y su precio será ahora de 44.63 córdobas por litro, mientras el diésel valdrá 41.38 córdobas después de subir 1.19 córdobas por litro. Con este nuevo incremento, los precios de la gasolina super y regular acumulan seis alzas desde el inicio de 2022 y el diésel 7. El Poder Judicial bajo el control del partido de gobierno condenó a siete líderes opositores, entre ellos a tres ex precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a quienes impusieron 13 años de prisión, y Arturo Cruz a nueve años de cárcel. El juez Félix Ernesto Salmerón atribuyó los delitos de conspiración en menoscabo de la integridad nacional a los acusados. También condenó a 13 años al expresidente del COSEP José Adán Aguerri y al ex vicecanciller José Palé. A Violeta Granera y Tamara Dávila, líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, les impuso ocho años. Todos los condenados se declararon inocentes y demandaron la libertad de todos los presos políticos. Roge Reyes y José Alejandro Quintanilla, del Consejo Político de la UNAP, fueron declarados culpables en otro proceso a cargo del juez Félix Salmerón. La defensa de los acusados dijo que la Fiscalía no había logrado probar el delito. Soy una persona que lleva más de tres años luchando por la reivindicación de derechos, por la dignidad y la justicia. Hoy regreso de nuevo a mi celda, pero con la misma dignidad con la que me capturaron, dijo el preso político Quintanilla. El viernes 4 de marzo inició el juicio en la cárcel contra la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y otros delitos asociados a su gestión como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el mismo proceso se acusa a su hermano, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exvicepresidente de la Fundación, a los exfinancieros Marcos Fletes y Walter Gómez y al conductor Pedro Vázquez por presuntos delitos conexos, en un proceso plagado de irregularidades. Los primeros testigos que declararon este viernes en la cárcel refutaron a la Fiscalía, mientras que los abogados defensores sostienen que no existe forma de probar el delito de lavado de dinero porque es inexistente. Sin embargo, el juez rechazó todos los recursos de nulidad por las graves violaciones procesales y continuó con un juicio que podría durar hasta dos semanas. Seis de los siete precandidatos presidenciales arrestados el año pasado ya fueron condenados en los juicios del Chipote y, según los planes anunciados por Ortega el pasado 8 de noviembre, Cristiana Chamorro sería la última precandidata condenada por el régimen. Un reportaje especial de Confidencial reveló cómo viven bajo asedio policial decenas de ciudadanos cuyas casas están permanentemente rodeadas por policías y paramilitares. Cuatro testimonios demuestran que las personas viven con el temor de ser desaparecidas por ser opositores al régimen Ortega-Murillo. Noelia, Francisco, Víctor y Fabio se convirtieron en objetivos del orteguismo porque participaron activamente en las manifestaciones de 2018. Miles de ciudadanos demandaron entonces la renuncia de Ortega y el Estado respondió con una represión que dejó 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Dirección General de Ingresos dirige una campaña de acoso y terrorismo fiscal contra las empresas formales del sector privado grandes y medianas, principalmente que son objetivos de reparos millonarios que afectan su liquidez. Empresarios y ejecutivos que pidieron el anonimato por temor a represalias, denunciaron a Confidencial que el acoso fiscal se ha convertido en una presión que impide desarrollar sus operaciones y en una fuente de corrupción para el gobierno. Un empresario explicó que mientras en los años 80 el FSLN confiscó los medios de producción, ahora están confiscando las ganancias en vez de estatizar a las empresas. 141 países de la Organización de Naciones Unidas apoyaron una resolución que deplora la invasión de Rusia en Ucrania y pidieron al presidente Vladimir Putin que retire sin condiciones todas sus fuerzas militares. Solamente cinco naciones, entre ellas Rusia, votaron en contra y 25 se abstuvieron. Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador y Venezuela se sumaron a la abstención a pesar de que Ortega respaldó públicamente el envío de tropas a Ucrania el 21 de febrero pasado, cuando se conmemoraba en Nicaragua el aniversario del asesinato de Sandino, símbolo de antiintervencionismo. Más de 10 días de invasión militar rusa ya han dejado una tragedia humanitaria en ese país, con más de un millón de refugiados huyendo de Ucrania, según las Naciones Unidas. El Servicio de Emergencia de Ucrania estima la muerte de un número no determinado de militares y 2.000 civiles, mientras la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado 331 civiles muertos, entre ellos 19 niños. En cuanto a las bajas militares, Rusia reconoció 498 soldados muertos, mientras reportes del New York Times y el gobierno de Estados Unidos estiman que son 2.000. Mientras las tropas rusas avanzan lentamente con la intención de tomarse Kiev, la capital ucraniana, pero su plan de una operación relámpago ha sido frenada por el ímpetu de la resistencia ucraniana, bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky. Este jueves, el juez orteguista Félix Salmerón sentenció en la cárcel del Chipote a siete presos políticos, apenas de 8 hasta 13 años de cárcel, por el presunto delito de conspiración contra la soberanía nacional, por demandar democracia, justicia y elecciones libres. Entre los condenados están los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, mientras que otros tres precandidatos presidenciales, Miguel Mora, Medardo Mairena y Nodel Vidaurri, ya fueron condenados hace unas semanas a penas de cárcel similares, que además incluyen la inhabilitación para ocupar cargos públicos y su inhibición política en futuras elecciones. De esta manera se está cumpliendo la orden de condena que anunció Daniel Ortega un día después que se autoproclamó ganador al robarse las elecciones del 7 de noviembre, cuando eliminó la competencia política al eliminar a los siete precandidatos presidenciales y a todo el liderazgo cívico y político que demanda un cambio democrático en el país. Los siete precandidatos presidenciales de la oposición le ganaron anticipadamente a Ortega y al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre y por ello la dictadura recurrió a una acción brutal y desesperada al encarcelarlos y eliminar la vía electoral. El resultado es que hoy gobierna Nicaragua un régimen de fuerza, sin ninguna legitimidad democrática a nivel nacional e internacional, que ha convertido a todo el país en una cárcel sin ninguna esperanza de paz, justicia, democracia y prosperidad. Seis de los precandidatos ya están condenados y el viernes pasado se inició el último capítulo de esta farsa judicial en la cárcel para enjuiciar y condenar a mi hermana Cristiana Chamorro Barrios, la séptima precandidata presidencial, por el presunto delito de lavado de dinero. En ese mismo proceso se acusa también a mi hermano, Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por el presunto delito de gestión abusiva y se acusa a Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez por otros delitos conexos fabricados por la Fiscalía. Igual que los otros 170 presos políticos, todos ellos son inocentes porque no han cometido ningún delito, porque la promoción y el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión no es un crimen, sino un derecho constitucional que ahora han conculcado con el Estado policial. Pero todos, igual que los demás 170 presos políticos, podrían ser condenados porque no están enfrentando un juicio con derecho a la defensa y del debido proceso, sino una orden de fusilamiento judicial que será ejecutada en una cárcel. En Nicaragua todos sabemos, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, quiénes son los verdaderos delincuentes que deberían ser sometidos ante la justicia, los que ejecutaron un golpe de Estado desde arriba para desmantelar todas las instituciones democráticas, los que masacraron al pueblo que demandó elecciones libres en abril de 2018 y deben ser investigados por crímenes de lesa humanidad, los que hipotecaron la soberanía nacional ante el empresario chino Wang Jing y ante el invasor ruso de Ucrania Vladimir Putin. La justicia llegará de la mano de la verdad, después del fin de la dictadura con el cambio político y la transición democrática, y la ruta del cambio empieza con la liberación de todos los presos políticos. Por ello, al iniciarse esta última fase de la farsa judicial del chipote, todas las fuerzas vivas de Nicaragua y la comunidad internacional deberíamos unirnos en el reclamo humanitario de verdad y justicia, sin impunidad. Primero, con la suspensión inmediata del régimen de tortura en la cárcel. Segundo, con el traslado de todos los presos políticos de la tercera edad al régimen de arresto domiciliario. Y tercero, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que en un plazo perentorio declare la nulidad de los juicios espurios para liberar a todos los reos de conciencia preservando la vigencia de sus derechos políticos. Todos son inocentes y la libertad de Nicaragua empieza con la liberación de los presos políticos. Y ahora vamos a la historia del preso político Alexis Peralta, originario de Condega, que fue sentenciado a seis años de cárcel por supuesta conspiración y a cinco años por presuntamente propagar noticias falsas. Igual que el preso político Douglas Cerro de Ocotal y del campesino Santos Bellorín de Pueblo Nuevo, Alexis Peralta fue condenado sin pruebas de que hubiera cometido algún delito en otra farsa judicial para criminalizar la libertad de expresión. El preso político Alexis Peralta Espinosa fue condenado a 11 años de cárcel por supuesta denuncia hecha por el ciudadano Alejandro Sevilla. En el acta de juicio se detalla que Sevilla informó a la policía que Alexis Peralta abiertamente llamaba a los pobladores del municipio de Condega en Estelí a desconocer las pasadas elecciones. Sin embargo, en el juicio, este testigo clave no fue presentado por la fiscalía ni requerido por el juez. Se supone que es el testigo principal y él no acudió al juicio, número uno. Y número dos, ellos refieren que conoce desde hace años a Alexis, cosa que es muy falsa porque él ni siquiera lo conoce, no vive aquí en el municipio de Condega, nunca ha vivido aquí. Según el acta de juicio, celebrado el pasado 9 de febrero, Alejandro Sevilla tenía más de 10 años de vivir en Condega. Un equipo de esta semana visitó una supuesta dirección de Alejandro Sevilla en Condega, pero no existe ninguna vivienda. Todos los testigos contra Alexis Peralta fueron policías. El subcomisionado Gary Kirklan Moreno, de la delegación de Estelí, recibió la denuncia de Alejandro Sevilla. En el juicio, el mando policial declaró que Alejandro Sevilla aseguró que el preso político desde 2018 llamaba a que impusieran sanciones internacionales a las instituciones del Estado. No existe, nunca ha vivido aquí en el municipio, mucho menos conoce a Alexis y mucho menos le consta que él haya dicho ninguna cosa de las que ellos aseguran. La fiscal auxiliadora Sequeira Suazo también presentó como testigo al suboficial mayor Hélder Centeno de Inteligencia Policial, al suboficial Francisco Gutiérrez, el teniente Santos Lira y el oficial Robín Niño Zambrana. El subcomisionado Kirklan, el suboficial Centeno, el detective Lira y el perito Zambrana son los mismos que participaron como testigos en el juicio contra el campesino Santos Bellorín el pasado 11 de febrero, mientras el suboficial Francisco Gutiérrez testificó como perito en el juicio contra el ciudadano Douglas Cerros Lanza el pasado 27 de enero. Los testigos, los que llegaron al juicio son personas que se supone que estaban investigando el caso. Ellos no mostraron ninguna prueba real, no tenían escritos, incluso algo que le llamaba la atención al abogado de él fue que ni siquiera tenían estudios certificados como una persona que pudiera brindar o estudiar ese tipo de informaciones. Los presos políticos Alexis Peralta, Douglas Cerros y Santos Bellorín están detenidos en el sistema penitenciario de Estelí. Los tres fueron declarados culpables bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Cerros fue condenado a 12 años de cárcel, mientras Santos Bellorín fue sentenciado a 11 años. Cerros fue detenido porque un jefe policial de Ocutal alegó que el ciudadano supuestamente llamaba a no votar en las elecciones. Bellorín fue acusado de usar las redes sociales para crear su sobra, aunque el campesino nunca en su vida ha tenido una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram u otra red social. Los tres fueron detenidos el sábado 6 de noviembre de 2021 en una redada del régimen en vísperas de las elecciones generales del domingo 7 de noviembre. Estábamos comiendo y a ver cómo se vinieron los policías, que no los vimos, hasta que llegaron del estado. Y cuando yo miro que lo agarran, dos días aquí por delante y otras, una mujer le echa el brazo aquí, lo arrastran y lo llevan. Entonces, ay, ¿qué le pasó? ¿Por qué lo llevan? ¿Por qué lo llevan? Dígame por qué lo llevan. Cuando iban allí y viera cómo lo arrastraron, entonces le digo yo, ay, mátenme a mí primero. No me maten a mi hijo, que yo voy a ver que lo están matando. Y lo agarran y lo vuelan a la camioneta, que hasta que sonó. ¡Qué barbaridad! Alexis Peralta fue detenido la noche del 6 de noviembre, pero en su declaración ante el juez, el principal testigo de la fiscalía, el subcomisionado Kirkland, dijo que fue el 9 de noviembre. Sin embargo, en la acusación, el Ministerio Público señaló que fue el 18 de noviembre. El juicio contra Peralta estuvo a cargo de Eric Ramón Laguna Averrus, del juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, el mismo que condenó al campesino Santos Bellorín. En 2018, que fueron todo lo de las marchas inicialmente que se hicieron, como toda la población, digamos, tenía conocimiento de sus pensamientos políticos, sí, él sufrió mucho acoso por parte de la policía y de otras personas afines al gobierno, incluso él tuvo que poner cámaras afuera de su casa porque era un acoso constante. Pasaban las camionetas, pasaban, le tiraban cosas, le dejaban cartas con anónimos. Y pues él, preocupado por su seguridad y la de sus hijas, decidió retirarse totalmente de todo eso. Incluso él cerró su Facebook. Twitter era la única red social en que Alexis Peralta publicaba opiniones políticas o retuiteaba publicaciones de otras cuentas, aunque el preso político no tenía gran influencia, ya que solo tenía 18 seguidores. La Fiscalía acusó a Peralta de utilizar las tecnologías de la información en el ciberespacio para provocar alarma entre los pobladores de Condega. Según el Ministerio Público, el ciudadano desestabilizó la paz social del municipio al compartir noticias falsas en Facebook, Twitter y WhatsApp sobre presanciones internacionales contra funcionarios públicos. Lo que hacen referencia es que él caminaba haciendo reuniones de tipo política, cosa que es falsa, porque en ningún momento él solo se mantenía de su casa, que ahí es donde trabajaba porque él es contador público, es auditor y realizaba sus trabajos desde la casa, cuidaba a sus hijas y visitaba a su abuela, a su mamá, perdón. De ahí ninguna otra salida. Decían que en Madrid tenía algunas otras actividades de tipo política, cosa que es falsa, solo que él estaba estudiando una segunda carrera, entonces viajaba los sábados a la universidad. Nunca en mi vida había ido a una chácara a ver un hijo, ni a una policía, porque nunca andaban metidos en ninguna cosa. Son sanos, gracias al Señor, no porque sea su madre. Estoy diciendo la verdad. Si yo fuera por otra cosa más vergonzosa, yo ni me afligiera, porque yo dijera, pues está bueno, hizo lo malo, hay que lo castiguen, pero mi hijo no ha hecho nada. Alexis estudiaba Derecho en la sede de Somoto en la UNAM León. Dedicaba la mayoría de su tiempo a cuidar de sus dos hijas menores de edad, ya que la esposa emigró a España por la situación socioeconómica del país. Él tenía su pensamiento como toda persona, sí, pues él es un opositor, se podría decir, al gobierno, pero es una persona que no camina metido en nada, en nada. Él no es activista, él no va a reuniones, él... nada, o sea, no. No lo consideramos como un activista político. Hemos sido sandinistas, ¿para qué lo voy a negar? Todos, 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 y guerrilleros, todos esos muchachos, todos esos que miran allí. Solo él, pues cuando estaba chiquito, nunca anduve en las guerrillas, pero esos otros, yo conozco a todos Nicaragua, porque caminaba detrás de ellos, en el servicio, que militares, aquel que está sentado, era teniente, el otro, todos. Nunca hemos sido opositores, nada, ni ahora, porque ahora a uno solo le queda oír y callarse. Entre 2007 y 2011, Alexis Peralta fue copropietario y director de noticias del Canal 15 con Dega TV. Este fue cerrado a inicios de 2011 por presiones políticas. Peralta y Carlos Alberto Cerda, director del canal, denunciaron en enero de 2011 que les cancelaron las transmisiones tras sufrir meses de amenazas y sabotajes de simpatizantes del Frente Sandinista. Él tenía un canal aquí en Condega, pero como la gente envidiosa, le cortaron los alambres, porque como él siempre ha sido así, que le gusta andar sobresaliendo con cosas buenas, pues no con las malas. Él iba a todas partes, como dicen en un canal que dice que hay que recoger las informaciones. Entonces él allá andaba buscando informaciones para traer aquí y eso era lo que les caía mal. Básicamente brindaba noticias acerca de cosas que sucedían aquí en el municipio y pues ahí fue que comenzó a causar molestia en diferentes funcionarios. Y a partir de ahí pues comenzó un acoso, porque él trabajaba en instituciones que, digamos, tienen relaciones con el Estado, entonces presionaron para que él fuera despedido. Por eso se dedicó a trabajar desde su casa, con cosas privadas. La vivienda de Peralta era constantemente vigilada por la Policía Nacional y paramilitares. Tras el arresto del preso político, una patrulla policial se parqueó diariamente por varias semanas frente a la casa de la mamá de Peralta para vigilar los movimientos de la señora. Ella pues es una persona de 88 años, es hipertensa, padece del corazón, tiene otro tipo de enfermedades que se han visto empeoradas con la situación, pues porque él básicamente es la persona que se encargaba de ella. Ella pues vive sola actualmente, pues no hay nadie que vele por ella. Además, sus hijas, pues que básicamente están sin él, que era la única figura que tenía. El día de la visita que nos fuimos a ver, yo llevo a la niña y le dice, papito, ¿por qué no me echas en ese balde? Porque me traía un balde que tenía más allá. ¿Por qué no me echas en ese balde? Le dice y lo tapas y me quedo con vos. Fíjese la chiquita, que es bien linda, bien viva. Y ella sufre, la niña, está delgadita, no come, igual a mí que yo no como ni duermo. Yo soy bien devota de la Virgen de Concepción, todita mi vida está purísima. Ese día era sábado, yo ya tenía todo listo para hacerme purísima, entonces me lo llevaron. No le he podido ir a hacer, ahí tengo hasta los cofetes, si quieres se los enseño, todas las cosas, para nada. El juez de Estelí, Erick Laguna, que condenó a Alexis Peralta, es el mismo juez que en 2012 impuso la pena mínima de tres años y medio de cárcel contra fanáticos orteguistas y policías que un día después de las elecciones del 7 de noviembre de 2011 asesinaron a tiros a tres opositores en la masacre del Carrizo. En noviembre de 2020, este mismo juez Laguna ordenó la libertad del militante sandinista Abner Pineda Castellón, quien el 19 de julio de ese mismo año asesinó de un tiro a quemarropa al ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo después de que la víctima gritara, ¡Viva Nicaragua Libre! Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. En este mes de marzo se cumplen dos años de la pandemia mundial de la COVID-19 que en Nicaragua ha provocado una tragedia humanitaria que el Ministerio de Salud y el régimen de Daniel Ortega han intentado negar y ocultar. Y para analizar las consecuencias de la COVID-19 y las secuelas en este año 2022 nos comunicamos hasta Irlanda con el médico epidemiólogo el doctor Álvaro Ramírez quien ha realizado una investigación independiente en torno a la sobremortalidad que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos dos años. Doctor Ramírez, según las estadísticas del Ministerio de Salud Nicaragua sería un milagro mundial con solamente 218 fallecidos a causa de la COVID-19 después de dos años de pandemia. ¿Cómo valoran los expertos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, esta estadística oficial de Nicaragua? Bueno, mira, Carlos, la OPS ya ha emitido sus dudas claramente acerca de la veracidad del dato. Han habido una serie de reportes que han contribuido a eso, pero al momento, debido a que, como todos conocemos, hubo una intención directa del gobierno de ocultar los datos y obligar al trabajador de la salud, a los médicos, a dictaminar diferentes diagnósticos al momento de hacer los certificados de defunción y los egresos hospitalarios. Entonces, la gente fue obligada a poner neumonía típica, infarto cardiovascular, hipertensión arterial. Y entonces, ese otro tipo de diagnóstico, que fue una coacción para el personal de salud, pues, obviamente, tratan de ocultar la realidad de lo que pasó con el COVID o de lo que ha estado pasando con el COVID en los últimos dos años de que se inició la pandemia. Pero desde el punto de vista estadístico, cuando se compara la situación de Nicaragua con cualquier otro país de Centroamérica, de América Latina, de África, ¿es verosímil esa estadística que produce el Ministerio de Salud? Bueno, bajo ninguna circunstancia, incluso la estadística en América, no solo en Latinoamérica, en las tres Américas, el único país que no tiene reportes de pruebas de PCR producidas desde el inicio de la pandemia es Nicaragua. Si uno va a la Universidad John Hopkins, va a los reportes de la OMS, Nicaragua, en América, es el único país de más de un millón de habitantes que no tiene reportes de pruebas de PCR. Por lo tanto, al no tener ese dato ni en las pruebas de PCR por habitante, obviamente cualquier otro dato carece de credibilidad y oficialmente no puede ser cuestionado porque no hay otro dato que pueda validar o contrarrestar este dato que está faltando de parte del gobierno de Nicaragua y además es un fallo consistente y consecutivo a los reglamentos de la OMS en el Reglamento Sanitario Internacional. Usted ha hecho estudios sobre este subregistro y también proyecciones sobre el verdadero impacto de la COVID-19 basada en los datos de actas de defunciones y la sobremortalidad en Nicaragua. ¿Cuáles son los resultados reales? Bueno, mira, con los pocos datos que tenemos realmente no se pudo hacer una conclusión final, pero si nosotros consideramos que el Ministerio de Salud acaba de publicar unos datos oficiales de la mortalidad reportada por enfermedades o por causas de mortalidad en los años, desde el año 18 al año 21. Entonces, si nosotros tomamos esos datos oficiales que digamos, lo que podemos hacer es sacar de los pocos datos que tenemos algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar en esos datos? Si nosotros vemos la mortalidad de los años 18 y el año 19, se reportaba un total de 22.945 defunciones dentro de las seis primeras causas de defunción que está infarto, tumores, hipertensión, neumonía, diabetes y problemas de insuficiencia renal. Y luego, se puede observar que en los años 20-21, que es cuando tuvimos ya la pandemia en los filos de Nicaragua, esta mortalidad subió a 38.468 muertos reportados de esa misma característica. ¿Qué es lo que es importante para que podamos entender, o sea, podamos sacar de estos datos algo valioso? Por ejemplo, la mortalidad por tumores no cambió. Entre el año 19 y 18, murieron 5.988, 5.644 personas por tumores. En el año 20-21, murieron 5.988 personas. O sea, hubo un incremento de 344 muertos por tumores. La otra mortalidad que se mantuvo más o menos similar fue la mortalidad por insuficiencia renal. La insuficiencia renal, en el año 18-19, se reportaron 3.280 muertos. Y en el año 20-21, se reportaron 3.606 muertos. Un incremento del 9%, 326 muertos. Pero, hay otras causas de muerte que están asociadas a los problemas de complicaciones secundarias al COVID, como problemas de circulatorio cardíaco, problemas de hipertensión arterial, la neumonía y la diabetes. Sabemos que el gobierno jugó dentro de esos diagnósticos. Entonces, cuando nosotros comparamos la mortalidad por ese tipo de condiciones, hay un incremento de casi, por ejemplo, la neumonía. Entre el año 18-19, fueron 1.105 muertes las que se reportaron. En el año 20-21, por neumonía, subieron a 5.174 muertes. Es un incremento del 78%, 78.6% el incremento por neumonía, atribuibles a la complicación número uno del COVID, que son las neumonías. Luego, la otra mortalidad que incrementó, e importante, fue la mortalidad por hipertensión, donde en el año 18-19 se reportaron 1.992 muertes y en el año 20-21, 3.987 muertes. Para un incremento del 50%, se duplicaron las muertes por hipertensión. Lo mismo sucedió en las muertes por problemas de falla cardíaca. Las muertes subieron un 46% y las muertes por diabetes subieron un 42%. Entonces, si nosotros tomamos solo esas cuatro categorías de problemas médicos subyacentes asociados a incrementar la mortalidad por COVID o que COVID va a incrementar la mortalidad en esos problemas, tenemos un total de 14.853 muertes atribuibles al problema del COVID, que aumentaron entre el año 18 y el 19 comparado con el año 20-21. Eso representa que la mortalidad subió un 40% comparando estos dos años, usando datos oficiales del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la diferencia entre el 20 y el 21? Es decir, el segundo año de la pandemia ¿Empeoró? ¿Se frenó la mortalidad o fue igual? Bueno, la mortalidad por infarto en el segundo año se aumentó. Se aumentó casi en 1.500 muertos más. Y por neumonía bajó un poquito, pero se mantuvo en los 2.500 muertos. En el caso de las otras condiciones, pues se mantuvo más o menos igual. Entre el año 20 y 21 no hubo mucha diferencia, pero sí fue significativamente más alto que lo que se reportaba en el año 18-19. Antes de que... Entonces, aquí lo que estamos viendo es la mortalidad antes del COVID y después de que el COVID entró a Nicaragua. Estamos hablando de estadísticas detrás de las cuales hay seres humanos, hay familias, hay tragedias, muchos de los cuales han tenido que velar en silencio, a sus deudos mientras el gobierno ha promovido esta aureola de ocultamiento oficial. ¿Cuál es la secuela que deja esta tragedia humanitaria por una parte y por otro el costo del ocultamiento? El costo del ocultamiento precisamente es haber dejado al pueblo el desamparo. La gente tuvo que ajustarse a las posibilidades, los entierros express y todo el mal manejo que hubo en la pandemia. Entonces, en esto simplemente refleja la despreocupación oficial del gobierno y que el dolor que sufrió el pueblo nicaragüense es el sufrir silencio. Y no importa cuánto trate, se trate de ocultar el sol o tapar el sol con un dedo, la verdad siempre sale. Incluso en estos datos es claramente, y haciendo incluso uso de datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, hay un incremento de la mortalidad del 40% entre los años 18-19 y los años 20-21, sobre todo en aquellas causas de mortalidad que podrían estar incrementadas debido al COVID. Usted decía que Nicaragua es suscriptor de convenios internacionales en materia de salud. ¿Tiene alguna consecuencia el hecho de que se haya promovido una mentira de Estado para ocultar esta tragedia humanitaria? ¿Hay alguna manera con los organismos internacionales de realizar en Nicaragua una auditoría sobre lo que ocurrió en estos dos años y sobre el verdadero impacto de la pandemia? Bien, desafortunadamente el Reglamento Sanitario Internacional que fue firmado por Nicaragua en el año 2007 no contiene sanciones para los países que no cumplan con las obligaciones sanitarias en el caso de problemas de salud de interés internacional. Entonces, como el Reglamento Sanitario Internacional no contempla sanciones y no están los mecanismos contemplados para ordenar auditoría o vigilancia sobre países que no cumplan esto, entonces el reglamento de alguna manera es obsoleto porque no permite medir el incumplimiento de las obligaciones de cada país de cara al compromiso con la comunidad internacional. Entonces, eso no te deja bases legales para poder solicitar una auditoría sobre Nicaragua y la OPS y la OMS no tienen la capacidad de ir a auditar excepto que haya una declaración de la Comisión de Derechos Humanos o como mismo Michelet está presentando el reporte en la Comisión de Derechos Humanos y esto podría ser una parte de todo proceso de acusación pero como son los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional no existe posibilidad de requerir una auditoría sobre Nicaragua. Después de estos dos años de pandemia estamos en una nueva etapa de la COVID-19. Lo que se percibe a nivel general es que se mantiene el incremento de casos pero que son aparentemente de menor letalidad. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para la sociedad nicaragüense frente a la pandemia? Bueno, mira, las perspectivas a futuro están a dos diferentes niveles. El primer nivel son las secuelas post-COVID de la gente que estuvo enferma por COVID que estuvo hospitalizada y que quedan con consecuencias de fatiga, cansancio crónico y que no pueden incorporarse nuevamente a su trabajo. Esa gente no tiene ninguna protección social, no tiene ninguna protección de seguridad social porque simplemente dentro de lo que son las categorizaciones del INSS, el COVID no cuenta a ser como una enfermedad para invalidez o pensión de futuro de invalidez. Entonces no vamos a poder saber la gente que está con problemas de COVID, post-COVID y síntomas prolongados y no va a tener acceso a ningún tipo de beneficio de protección social de parte de las autoridades de la seguridad social. Eso es por un lado. Y por otro lado, en tema de la infección aguda del COVID, que ahora con la última pandemia producida por la variante Omicron, pues ya presentó síntomas más leves y que se espera que la inmunidad sea menor, pues ya el mundo entero ya está empezando a relajar las medidas porque ya los sistemas de salud están siendo más capaces de evitar que los hospitales colapsen, que exista un excesivo brote, ya que la inmunidad adquirida por los procesos de vacunación más la infección clínica de Omicron, que fue muy leve comparada con las variantes anteriores, entonces ya eso produce que la humanidad tenga mayor nivel de defensa y que los bolsones, los lugares que quedan de gente que no se vacunó, gente que está más vulnerable, pues sean menores y que los sistemas de salud en general puedan responder a la demanda que el coronavirus o el COVID va a seguir planteando en el futuro, entonces nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con eso. Es más, la gran mayoría ya de los países de Europa, de los países, ya están relajando las medidas, ya se están suspendiendo el uso obligatorio de la mascarilla y ya se está llegando a un punto de aceptación de que el nivel de inmunidad adquirido y el nivel de defensa de los individuos ya es lo suficientemente alto para que simplemente algunos países o algunos grupos sociales sean los que se van a afectar más severamente, pero sin embargo, el sistema de salud no va a colapsar, que era una de las grandes preocupaciones cuando el COVID empezó sobre el año 2020, donde vimos el colapso del sistema italiano, los españoles, los americanos y la gran cantidad de problemas que se dieron también en la India y que vimos que los hospitales y el sistema sanitario no era capaz de responder a la cantidad de brotes que el COVID estaba desarrollando. Esto probablemente ya no lo vamos a ver mucho más de esa misma manera en los años venidos. Ahora, en el caso específico de Nicaragua, donde no se tomaron medidas como en esos otros países, ¿cuál es la secuela? La secuela en Nicaragua básicamente va a ser que va a haber un mayor número de población a riesgo de complicaciones por COVID. va a estar vulnerable a terminar en cuidado intensivo y a morir por COVID, así como la mortalidad que estábamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la cobertura de la curación no es alta y la infestación de un micro no fue alta suficiente, entonces van a haber grupos de personas vulnerables con enfermedades subyacentes, que puede ser la diabetes, el sobrepeso, los problemas cardíacos, problemas pulmonares crónicos, que van a complicarse cada año que vengan brotes de COVID. Entonces, esto ya será una situación que el nicaragüense irá sufriendo, pero esperemos que la inmunidad y que la gente asista a las vacunaciones y que la inmunidad adquirida sea lo suficiente para que los bolsones de población a riesgo de complicaciones sean menores. Ese es el mayor riesgo que tenemos en materia clínica, porque si hay población vulnerable, puede haber mayor tasa de mortalidad también en el futuro. Y ahora vamos a analizar las consecuencias de los primeros diez días de la invasión militar de Rusia contra Ucrania, decretada por Vladimir Putin, el impacto de la resistencia de Ucrania en defensa de su soberanía, las sanciones internacionales contra Rusia y las implicaciones de esta crisis en América Latina para los aliados de Putin. Nos comunicamos en Washington, capital de Estados Unidos, con el doctor Evan Ellis, profesor e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del World College de Estados Unidos sobre las consecuencias globales y regionales que tiene la invasión a Ucrania. Y esto fue lo que nos dijo. Doctor Ellis, después de diez días de resistencia de Ucrania a la invasión militar de Rusia que ha provocado miles de muertos y más de un millón de refugiados, ¿cuál es la perspectiva del desenlace de esta guerra mientras las tropas y los tanques de Putin siguen avanzando hacia Kiev y han fracasado los intentos de establecer un alto al fuego? Me parece que los primeros diez días nos han indicado varias cosas. Número uno, esto ha destacado quizás el nivel de corrupción y dificultad dentro de las fuerzas armadas de Rusia. muchos de nosotros pensamos quizás mejor de esto y quizás en los primeros días que los rusos iban a lograr grandes cosas contra la defensa área de Ucrania y iba a colapsar muy rápidamente Ucrania. Y creo que el hecho que no se ha ocurrido reflexiona varias cosas por el lado de Rusia tanto como por el lado de Ucrania. Por el lado de Rusia parece que había muy mal planificación que había ciertos problemas de siempre de las fuerzas rusas como con logística que no han logrado solucionar. Parece que tenía mal información sobre los blancos en el sistema área entonces no lograron sus metas iniciales de lograr superioridad área y parece que también con la dificultad de maniobrar o sea que no han logrado tener los blancos indicados en esos primeros días. Por otro lado al lado de Ucrania también mostrando número uno que los ucranianos han aprendido muchas cosas desde su primera gran lucha contra los rusos en 2014 ha adaptado mucho quizás han mejorado más que esperaba en cuanto a guerra de guerrilla y también en cuanto a su habilidad de movilizar la población también había algunas sorpresas tácticos y me parece por ejemplo este valor de utilidad de los vehículos no tripulados turqueos contra los columnas blindados rusos también la manera en que es muy diferente este terreno versus un terreno de desierto entonces hay oportunidades para tropas con misiles antitanque etcétera de lograr cosas que no son posibles en otros lugares y bueno también la manera en que siempre fuerzas militares son importantes pero la población es más importante hemos visto esto en Vietnam y en Afganistán y muchos lugares y acá también el impacto en la población su disponibilidad de resistir importante también yo creo que hemos visto estratégicamente la transformación de OTAN o sea con la decisión de por ejemplo Alemania de no solo aumentar su presupuesto de defensa casi duplicándolo sino también la decisión de entregar misiles antitanque law y javelina y cosas así pero dada la superioridad numérica de la fuerza rusa cuál podría ser la evolución de este conflicto en los próximos días en las próximas semanas Rusia puede aplastar la defensa de Ucrania la resistencia de Ucrania puede frenar esta ofensiva militar e imponer un retiro de las tropas y una negociación lamentablemente en mi opinión personal sí aunque la resistencia ucraniana ha sido digamos heroico pero poco a poco con esta puente terrestre que han ganado con la toma de Mariupol que permite tropas rusas reforzar en el sur y empezar a acercar del sur y también también acercando ya procediendo desde el oriente poco a poco aunque mucho más lento que esperaba mucho más ineficaz que esperaba aunque utilizando tácticos brutal como lo de municiones clúster todo esto yo temo que si se trata de dos o tres semanas o más eventualmente por lo menos los rusos van a lograr controlar el oriente de Ucrania y esto va a cambiar drásticamente la situación porque ahora yo creo que hay mucho ánimo por la resistencia contra los invasores pero cuando se trata de una guerra de guerrilla va a cambiar también la dinámica internacional porque en este momento es algo defensivo pero igual como pasó en francamente Venezuela o Nicaragua cuando es el régimen ya haciendo cosas malos y una resistencia intentando hacer cosas que impacten la población yo puedo ver que el discurso va a cambiar de de que horrible los rusos hasta porque el occidente sigue dando armas que solo resulta en cosas ya bajas civiles entonces porque el occidente no solo puede olvidar toda la maldad que los rusos están haciendo y y lograr la paz o sea este mismo dinámico que hemos visto contra el régimen de de Nicolás Maduro ah porque solo olvidamos eso igual con los Ortegas y en este momento tristemente vamos a tener una situación difícil de depresión para lograr la paz que ceda los objetivos de de Putin en esta situación ¿Cómo evalúa el impacto que tienen las sanciones de la Unión Europea de Estados Unidos financieras económicas tecnológicas en contra de Rusia pueden debilitar el poder de Rusia pueden pueden hacer colapsar la economía rusa y provocar el retiro de las tropas y una negociación o es algo que tendrá un impacto a mediano plazo realmente como hemos visto y yo participé personalmente en esto esta cuestión de sanciones de Venezuela es un dictadura un país autoritario quien está determinado a no ceder algo puede sufrir mucho pero sí yo creo que no veo que Rusia va a colapsar como economía pero por supuesto ya es un desastre ha sido un desastre para el ruble especialmente decisiones de excluir ciertos bancos del sistema SWIFT ya impacta mucho la economía también de bloquear la habilidad del banco central ruso de defender el ruble eso también impacta mucho yo creo que las sanciones contra el petróleo todavía están por venir yo creo que esto va a tener un impacto aunque un impacto que está limitado por la opción de China a través de este oleoducto de importar algo de gas y petróleo que Rusia no está vendiendo tanto a Europa y también la habilidad chino de comprar trigo y otras exportaciones agrícolas rusos que quizás no está exportando a otros países entonces yo creo que vamos a ver mucho dolor pero lo que lo que temo es que la determinación de esta dictadura de aguantar el dolor para seguir sus fines ya como hemos visto en otros lugares como Venezuela y Nicaragua si va a triunfar pero también estas cosas van a tener impactos en todas partes del mundo también por los fertilizantes basados en nitrate que son una importación clave por países agrícolos como Brasil y Argentina importando de Rusia esto podría impactar hasta las cosechas del próximo año y así impacta no solo estas economías sino todo lo que exporta por ejemplo China Putin afirmó este fin de semana que los países que están aplicando sanciones y que están cerrando el espacio aéreo considera que es una declaración de guerra existe el escenario el riesgo de que este conflicto militar se extienda del territorio de Ucrania a otros países o incluso que Putin pudiera utilizar armas nucleares como amenazados bueno yo creo que igual como Putin quiere utilizar terror contra las poblaciones de las ciudades también quiero usar terror contra el occidente el terror del temor de una guerra nuclear yo veo que desde el principio el occidente ha sido muy cotaloso en su manera de controlar la escalación en cuanto a donde ha desplegado sus fuerzas en Polonia etcétera siendo muy claro que no estaba desplegando fuerzas en Ucrania también de evitar cosas que podría ser provocación como una zona de no volar y también incluso responder de forma mesurada estas amenazas nucleares y poner sus misiles en auto alerta entonces yo creo que es la misma cosa que Putin también quiere hacer con este comentario de este deputado canciller Rybakov sobre la posibilidad de desplegar fuerzas a Venezuela y Cuba igual como la amenaza que hicieron con su despliegue de su bombardero TU-160 en 2008 a Nicaragua y de nuevo en 2013 y igual en 2018 y también las proclamaciones de deputado primer Borisov o sea todo esto igual como esto de nuclear es la manera de Putin de hacer amenazas de escalación pero controlado para intimidar al occidente obviamente cuando un país tiene armas nucleares hay que tomar en serio y también hay ciertas cuestiones sobre la estabilidad mental de Putin pero yo creo que los riesgos no son tan grandes como Putin quiere hacer que el mundo piense ¿Qué papel juega China en esta crisis? China se abstuvo de votar en contra de la resolución condenando la invasión en Naciones Unidas pero tampoco la respaldó ¿China será un aliado de Putin o está calculando sus propios intereses en este conflicto? La posición de China es muy interesante yo creo que China por largo plazo es el beneficiario más grande de esta crisis yo creo que la evidencia indica que Xi Jinping fue muy claro sobre algo de los planes de Putin antes del cumbre en Beijing durante los Olímpicos o sea si ustedes recuerdan estas proclamaciones bien fuerte China-Rusia respaldando Rusia y también especialmente este lenguaje raro sobre la insistencia en los limítrofes de territorio después de la Segunda Guerra Mundial cuando recordamos que los tropos rusos estaban ocupando muchas partes de Europa oriental y etc pero haber dicho esto y probablemente Rusia sabiendo que podría contar en China de compensar por los efectos económicos de las sanciones que Putin entendía que iba a venir yo creo que Xi no calculó bien la brutalidad de Rusia y como esto iba a hacer lucir mal China por haber respaldado Rusia en esta forma y por esto yo creo que China está intentando disimular diciendo ah no deseamos la paz la negociación etc pero también por largo plazo China es triplemente beneficiado por esto por un lado está beneficiado por la distracción del occidente con esta cosa de Rusia está también beneficiado por la manera en que la isolación económico y político de Rusia hace que Rusia es un país cada vez más dependiente en China como el socio cada vez menor y también la manera en que esta debilitación obliga Rusia de ceder a ciertos tipos de presiones chinos en el entorno mundial pero como digo por largo eso es por largo plazo pero por corto plazo yo creo que China está intentando agachar un poco bajar la cabeza para evitar ser salpicado por esta agresión y brutalidad que ya Rusia está incurriendo en su capital si la invasión de Putin en Ucrania se impone con impunidad establece esto alguna suerte de precedente para los intereses o las pretensiones de China con Taiwán obviamente China seguramente está mirando la respuesta del occidente tanto como la campaña para ver qué elecciones hay para para Taiwán y yo creo que la resistencia la unidad de la comunidad internacional las cosas inesperadas o sea igual como Taiwán tiene maneras para pensar que podría prolongar la resistencia etcétera entonces por un lado yo creo que son elecciones que podría hacer China pensar un poco antes de tomar una decisión en Taiwán por supuesto si se expande la guerra por otro lado podría ser una tentación para China actuar en contra de Taiwán mientras que el occidente está distraído pero no espero tanto este escenario aunque es posible y también obviamente otra nivel China está buscando aprender de lo que Rusia ha hecho mal para asegurar cuando si actúa contra Taiwán y yo creo que Xi Jinping ha indicado que lo quiera hacer antes del fin de su tercer periodo de gestión en 2027 entonces China piensa cuando lo hacemos quizás no ahora pero cuando lo hacemos qué cosas hacemos para evitar ya los errores que los rusos ya están cometiendo estas sanciones internacionales que se están imponiendo contra Rusia sobre todo en el ámbito financiero económico tecnológico tienen alguna repercusión para las dictaduras de América Latina que están alineadas con Putin y que son sus principales aliados puede tener un impacto para Venezuela para Cuba para Nicaragua yo creo que si hay implicaciones pero son complejos y a veces poco entendidos en este discurso de la región yo creo que número uno esto ha destacado para la región y para los Estados Unidos los peligros de permitir países antidemocráticos con lazos criminales con este tipo de posturas de 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 seguir sus actividades porque indica la manera en que estos países son en cierta forma un punto de entrada para la proyección de amenazas por rivales extrahemisféricos como Rusia por otro lado directamente en cuanto a las sanciones yo creo que serán un poco limitados por ejemplo en el caso de Venezuela la mayoría de las interacciones en sector de petróleo Rusia y Venezuela están a través de cosas desfrazadas en cuanto a por ejemplo importaciones de petróleo algunas cosas por el sistema SWIFT si va a ser impactado en cuanto a cosas oficiales de pereza pero yo creo que no tanto igual en Nicaragua yo entiendo que la mayoría de las interacciones aparte de algunas cosas en sectores como agrícola son son regalos o transacciones que ha ocurrido en el pasado estos tanques T-72 los blindados los tipos de buques misílicos Misra y Molina que Rusia ha atorgado entonces yo no creo que Nicaragua va a recibir muchas cosas nuevas en cuanto a material bélico de Rusia en este momento y tampoco Nicaragua puede esperar grandes cantidades de ayuda pero yo creo que Nicaragua ni estaba esperando esto de Rusia sino está esperando lograr eso a través de China lo que queda no impactado y hasta de cierta forma fortalecido por esto entonces irónicamente yo veo quizás los grandes impactos de Rusia en América Latina va a ocurrir número uno en ciertos sectores por ejemplo sector agrícola especialmente con países como Brasil y Argentina por las complicaciones de fertilizantes que siempre ha importado número dos yo creo que por el impacto en precios de petróleo y agroalimentación yo creo que es mala noticia para los países de América Central porque eso va a subir la canasta de precios para comida y también como son principalmente importadores de petróleo igual como muchos de los países en el Caribe que han perjudicado hay ciertos ganadores por precio yo creo que países como Colombia países como Ecuador en cierta manera quizás México pero ya mucho de esa exportación de Pemex está limitado por los problemas que tienen ellos y cuando miramos un país como Venezuela aunque sube el precio de petróleo el nivel de producción de Venezuela es tan bajo y tan limitado yo creo que lo que podría lograr con esto es también limitado entonces es algo mezclado pero yo veo los impactos principalmente por vía económico y no tanto como beneficios a los amigos de los rusos esa declaración que usted mencionó antes de altas autoridades rusas de eventualmente establecer emplazamientos militares en Venezuela y Cuba por ejemplo esto sería más una provocación política es decir la relación de estos países y particularmente de Nicaragua con Cuba tiene más importancia política simbólica que de carácter militar número uno eso es un patrón repetido varias veces o sea que en 2008 después del regreso de Daniel Ortega a poder en 2007 ya los rusos dieron cuenta que este reconocimiento por Ortega de los territorios de Asetio del Sur y Acacia fue algo muy útil para el ruso y si empezó de nuevo esta valoración ruso de los Ortegas igual como antes en 1979 y todo después pero pero igual como en 2013 o sea es una cosa proyectar amenazas podemos recordar que había muchas promesas y amenazas especialmente cuando en 2008 este presidente de Rusia en aquel entonces Dmitry Medvedev visitó y muchas promesas muchos proyectos y nada se logró entonces cuando estuve recortando esta visita de Yuri Borov esta vez también con promesas de proyectos de cooperación recuerde mucho esto de Medvedev y otra razón también que Rusia realmente no es en posición de hacer muchas cosas para estos países a pesar de por ejemplo este acuerdo supuestamente formal que Borov firmó en Venezuela y obviamente se repite muchas veces esta amenaza y siempre hay este dicho en español que el perro quien ladra no muerde entonces lo que yo veo por un lado Rusia está con una guerra sumamente caro con ya casi 200 mil tropas en Ucrania esto está extendiendo mucho más que Rusia esperaba va a tener una ocupación también muy caro y muy complicado para seguir las sanciones cada vez cobrando más daño en la economía va a llegar también esta baja de ventas de petróleo Rusia ya está luchando con una escasez cada vez peor de recursos y en América Latina ya a diferencia de la guerra fría Rusia ya no queda con una infraestructura de defensa para proyectar una gran cantidad de buques y otros tipos de cosas y tampoco para ofrecer grandes cantidades de ayuda económico o militar o como sea entonces yo espero que Rusia va a hacer algo para mostrar que puede si Rusia quiere desescalar la situación va a hacer algo en América Latina para decir mira aunque estamos desescalando acá todavía yo Vladimir Putin soy fuerte acá o por otro lado si sigue escalando en Ucrania también Rusia va a buscar hacer una distracción en América Latina pero si sea más bombardeos o buques o algo yo veo algo pequeño y breve más que algo que realmente materialmente podría ayudar la dictadura de Ortega o otros actores en la región y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Zampié esta semana una decena de presos políticos entre ellos tres precandidatos presidenciales recibieron condenas de hasta 13 años de prisión según el régimen son culpables de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua y de la sociedad ¿quién escribe esas cosas? ah sí si eso le ponen a alguien por un delito inventado imagínense cuántos años le dará la justicia legítima a los Ortega Murillo por tantos crímenes verdaderos que han cometido si los condenados son culpables de algo es de adversar a un caudillo que se aferra al poder y eso no es delito en ningún país del mundo imagínense la mayor prueba en su contra era que pertenecían a un grupo de whatsapp por eso el comandante Ortega no usa teléfono inteligente él se comunica con telégrafo cree que así no se va a incriminar si le hacía falta una señal para discernir cuál es el lado correcto de la historia en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania aquí la tienen ahora en Nicaragua no sólo está prohibido ondear la bandera azul y blanco en las calles también está prohibido izar la bandera de Ucrania cuatro policías valientemente retiraron una bandera de Ucrania de un árbol en un barrio capitalino porque no vaya a ser que pase por ahí el embajador de Rusia regaña a Laureano Ortega y rompa relaciones con Nicaragua y mientras tanto en las Naciones Unidas urge la desescalada de las tensiones teniendo siempre en cuenta los legítimos intereses de seguridad de todos los países de esa región y en particular de la Federación de Rusia y Ucrania ¿qué le pasó a Denis Moncada? ¿usó un teletransportador molecular para viajar de Managua a Nueva York y algo salió mal a la hora de reconfigurarlo? no ese no es Denis Moncada aunque trate de imitar su peinado de Mo Howard su nombre es Jaime Hermida el embajador de Nicaragua ante la ONU tiene décadas viviendo en el regazo del capitalismo yanqui y desde ahí usa sus mejores oficios para recetarle a los nicaragüenses una dictadura bananera porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos rechazamos las medidas unilaterales tales como sanciones políticas económicas y de todo tipo que se están lanzando contra la Federación Rusa por los Estados Unidos y la OTAN ¿Medidas medidas unilaterales? la última vez que chequeé fueron decenas de países los que decidieron aplicarle sanciones a Rusia así que no son medidas unilaterales sino multilaterales y para jalar agua para su molino describe las sanciones como bombas de destrucción masiva que lanzan contra Rusia creo que el embajador de Daniel Ortega no ha visto este video esa es una bomba de destrucción masiva lanzada contra un edificio público en la ciudad de Kharkiv al menos siete civiles murieron en el evento la lanzaron fuerzas rusas en el marco de una invasión decidida por Vladimir Putin unilateralmente prosiga siga señor presidente este lamentable conflicto y pérdida de vidas se pudo haber evitado no tenía por qué suceder no se lo diga a las naciones unidas dígaselo a Vladimir Putin seguro que el autócrata duerme tranquilo en las noches sabiendo que tiene el apoyo incondicional de una potencia como Nicaragua y al día siguiente condena en la asamblea general de la ONU de la invasión rusa contra Ucrania con 141 votos a favor 5 en contra y 35 abstenciones una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania fue aprobada el miércoles un momento ¿cómo votó Nicaragua? Nicaragua se abstuvo de votar la abstención es el equivalente diplomático de ser gallo gallina y no solo Daniel Ortega le hizo la clásica guatusa a Vladimir Cuba se abstuvo China también se abstuvo la credibilidad de Rusia es tan baja que hasta Daniel Ortega dijo suave Vladimir hasta ahí no vamos ahora solo queda una manera de reparar nuestras relaciones diplomáticas con Rusia mandemos a Jaime Hermida de embajador a la nueva república de Luhansk así va a dejar de sufrir los azotes del capitalismo en Nueva York esta semana se celebró el día del periodista y no nos queda más que felicitar a la compañera Rosario no ella no es periodista pero le escribe el guión a todos los propagandistas de nuestra tierra el movimiento de comunicadores patrióticos de Nicaragua hoy día nacional del periodista saluda al pueblo nicaragüense heroico noble generoso y victorioso saludamos a las familias que sentimos representar a través de nuestra cobertura de la vida cotidiana verdadera si es como estarla oyendo a ella nos comprometemos a continuar librando todas las batallas alcanzando cotidianamente tantas victorias de la paz y el bien y elevando el corazón nuestras voy a repetir ese párrafo en honor a la verdad debe ser difícil leer con naturalidad las retajillas de la compañera Rosario repetir sus palabras claves lema y consignas por lo menos le ayuda a los compañeros comunicadores a mantenerse coherentes porque cuando se salen del guión digamos que se ponen en evidencia alguna vez se han preguntado cómo funcionan las noticias falsas a pesar de que tienen imágenes fidedignas puede ser de que la información o el motivo por el cual se estén dando x o y acontecimientos ellos lo transiversan les juro que yo no transiverso nada un momento transiversar se escribe con j o con g yo pensaba que transiversar era un verbo que significaba la compañera Rosario escribe poesía porque de plano la calidad de esos versos es trágica a propósito del día del periodista se hace patente la necesidad de ver siempre los dos lados de cada historia seguro que Vladimir Putin tiene sus razones y nosotros después podemos sacar nuestras propias conclusiones veamos primero la versión de Ucrania sí pues parece que Vladimir Putin mandó bombardear la estación de televisión de Ucrania y ya no podremos ver su lado de la historia en realidad los nicaragüenses sabemos que la propaganda no es información y en una invasión sangrienta solo hay un lado correcto de la historia y mientras el mundo se estremece ante las inciertas consecuencias de la invasión a Ucrania para este domingo Daniel Ortega lleva 13 días ausente de su cargo no lo culpen si ustedes le hubieran clavado un puñal en la espalda a un ex KGB como Putin también se habrían desaparecido por unos días buenas noticias la comunicación aérea con Nicaragua da un paso certero hacia la normalización con la llegada de una de las aerolíneas más grandes del mundo a partir de la próxima semana regresa a nuestro país aeroflot van a hacer una ruta Moscú-La Habana Caracas-Managua-Moscú de hecho parece que es la única ruta que van a tener porque Putin tiene cerrado el espacio aéreo de todo el mundo civilizado el único inconveniente es que para hacer reservas va a tener que llamar a un número de teléfono atendido por una secretaria mal pagada porque también lo expulsaron del sistema internacional de reservas pero bueno imagínense cómo se va a reactivar nuestra industria turística con todo esos oligarcas que van a venir a esconder su fortuna perdón quise decir a disfrutar de nuestras hermosas playas otra buena noticia ahora para el fútbol nacional la selección azul y blanco tiene mejores probabilidades de competir en el mundial de Qatar 2022 gracias a que la FIFA suspendió a Rusia le podemos mejorar el combo funes a Putin además de la cédula y la orden de no extradición le podemos añadir la posición de delantero en el Walter Ferretti o el equipo que esté dando más lástima exigimos justicia para Hugo Torres la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina ya somos 347 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están inscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!